Buenos días, esta mañana hemos conocido los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año 2021. Datos que debemos de interpretar con la debida prudencia, ya que como nos advierte el propio INE, esta encuesta se realiza condicionada por las restricciones provocadas con la crisis COVID-19 que vienen marcando dicha encuesta desde el mes de marzo del año 2020. Esta encuesta viene condicionada, como hemos dicho, tanto en la realización de las encuestas que se realizan en el trabajo de campo, como en la interpretación de las propias variables. Los datos que arroja esta EPA del segundo trimestre del año 2021 tienen más claros que oscuros, ya que aunque marca un pequeño incremento del paro en 800 personas, pone de manifiesto el aumento en ocupados en 10.000 personas en nuestra comunidad en este segundo trimestre, lo cual significa que estamos creando empleo neto. Sin abandonar la línea de prudencia en la interpretación de los datos, tenemos que valorar esta EPA del segundo trimestre en nuestra comunidad de manera positiva, ya que tenemos 10.000 personas más trabajando que en el primer trimestre del año 2021 y 38.000 personas más que hace un año. Lo cual significa que la actividad económica está repuntando y se está produciendo un esfuerzo en la creación de empleo en nuestra comunidad. No obstante, y a pesar de los datos que arroja esta encuesta de población activa, tenemos que recordar que el paro en Castilla y León se viene reduciendo de manera significativa desde el mes de marzo del año 2021, tendencia que también se mantendrá a lo largo del mes de julio de este año. No podemos olvidar el contexto en el cual se ha realizado, como decíamos, esta cuesta de población activa en nuestra comunidad. En el segundo trimestre de este año 2021 ha tenido lugar la cuarta ola y se ha iniciado la quinta ola. No obstante, la tasa de paro en nuestra comunidad se sitúa en este segundo trimestre del año 2021 en el 12,59%, mientras que en el resto de España se sitúa en el 15,26%, lo que significa que nuestra comunidad tiene un comportamiento mejor en datos de paro en 2,67 puntos que en el conjunto de España. Desde la Junta de Castilla y León estamos realizando una excelente campaña de vacunación, ya que a 29 de junio de 2021 tenemos administrada la vacunación completa con doble pauta al 46,8% de nuestra comunidad. Pero necesitamos más vacunas, necesitamos más vacunas para llegar a la inmunidad total, ya que existe una clara relación entre la situación sanitaria y la situación del mercado laboral. Desde la Junta de Castilla y León estamos trabajando por mantener el tejido productivo de nuestra comunidad y mejorar los datos de desempleo. Concretamente, desde la Consejería de Empleo e Industria, en la que nos encontramos en el día de hoy, en este segundo trimestre del año 2021, hemos publicado 28 convocatorias en el marco del diálogo social con un presupuesto de 80 millones de euros dirigidas a empresas, autónomos y a trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!